La Comisión Primera y Cámara de Representantes hundió el proyecto que busca prohibir que parejas del mismo sexo o personas solteras adopten niños. Por eso decidimos hoy salir a las calles y preguntarle a las personas si está de acuerdo con la propuesta. No sé, pues, no sé, 100% no. Pues debido a que, pues es el problema que va a llevar el niño a raíz de que va creciendo, ¿sí? O sea, entonces ya tocaría llevar como algo psicológico, preparar a ese niño para su adolescencia, para que no tenga problemas en, como en su colegio y en el entorno que esté. Entonces, sí y no. O sea, tendría que ser como una preparación que tuviera ese niño a medida que él va creciendo. Porque eso va a ser problema para él de pronto más adelante, en el medio en que vivimos. ¿Qué le digo yo? Pues no le veo ningún problema. Lo que pasa es que la gente como ha estado tan diferente a todas esas cosas, ¿no? De que pueden ser que los niños se creen el mismo tipo de, como ellos son, ¿no? Pero, pues la verdad, no soy en contra de nada, la verdad. No les puedo decir ahorita que no lo veo malo tampoco, pero como hay mucha gente que reacciona de otra forma, pues, la verdad no. Pues ahí quedo, la verdad. Muchas gracias, de verdad. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque, pues, la verdad, ¿qué futuro le van a crear a esos bebés? Ninguno, porque si al igual Dios procreó el hombre y la mujer, pues, para que llegara a uno a darse cuenta de, en verdad, el futuro que valen los niños. Pues, la verdad, uno respeta esas decisiones, pero no creería. ¿Por qué? Porque me imagino que viviendo, por ejemplo, un bebé con dos mamás o dos papás, pues, para ellos, me imagino que es raro con el tiempo, ¿no? Pero, pues, hoy en día, como tanto, que ha avanzado la, que no, pues, la verdad no estoy de acuerdo. Pues, pensándolo desde la religión, pues, digamos que no está, pues, bien visto, ¿no? Y, pues, desde el punto de vista, pues, ya de la sociedad, pues, yo creería que sí, pues, porque tienen su derecho, ¿no?, a formalizar una familia. No, no estoy de acuerdo nunca, no. ¿Por qué? Pues, por muchos motivos, por, ¿por qué le digo yo?, por la educación que hay entre esos muchachos, ese es el concepto que yo tengo.